Bien, precisamente hemos llegado hasta el mercado modelo de Lima Cercado para ver la situación de los emprendedores dedicados al comercio de la venta de comidas, caldos, sopas, entre otros. El tema del limón es preocupante. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días, Teresita. El precio del limón, la cebollita, ¿les afecta o no les afecta? Sí, nos afecta bastante. Antes dábamos los limones con bondad. Ahora nos tenemos que cohibir, ¿no? Como se dice. Con tristeza. Con tristeza. Porque siempre nos pedían limones. Ahora tenemos que dar la mitad de un limón, un cuarto de limón por persona. A ver, para que tengan una idea, muéstralo por favor a las imágenes. Para que tengan una idea, por ejemplo, en este punto, el limón. Antes teníamos que comprar los limones más grandes, ¿no? Ahora tenemos que comprar los pequeñitos y de ahí sacar trocitos. Y algunos vienen así regulares y les sacamos un cuarto. Pero es así nada más. Ya después ya no damos limones. Aquí, en tu relación, en tu pizarra, no hay ceviche. No hay ceviche, la verdad. Bueno, lo que pasa, a veces hacemos ceviche para que salga o solo un poquito, pero solamente como, ¿cómo le digo? Como para atraer a la gente. Porque el ceviche es lo que le gusta, ¿no? Normalmente, usted también, durante el día, no solamente hacía el agüita de cebada, con su toque limón, sino había también como bebida la limonada. Sí. ¿Y ahora? Cuando se nos acaba el agua de tiempo, lo más fácil, porque siempre tenemos el agua hervida, teníamos el limón a la mano, ¿no? El limón a la mano. Obvio, pero ahora ya no lo tenemos. Entonces, este, tenemos que comprar, le tenemos que echar té, manzanilla, ¿no? Ahora, también hablemos de la cebolla que ha subido. Ya están utilizando usted la cebolla cabeza blanca. Ah, sí. No la arequipeña, que es la cabeza rosada. O roja. O roja. ¿Eso también ha cambiado, de repente, el costo del menú para ustedes, o no? Mira, te voy a decir algo. Si le cambiamos el costo del menú, no van a pagar y vamos a tener menos clientes. Ya. No podemos aplicarle eso al menú, ¿no? O sea, estamos en desventaja, estamos en pérdida. ¿Sobreviviendo? Al menos, sobreviviendo. Porque antes teníamos un montón de clientes. Ahora ya ha bajado la clientela. Ahora, ¿qué hacemos sin la limonada para sentarlo el arroz con pollo? ¿Sin el limoncito para el ansiado, el delicioso caldo de gallina, caldo de mote? Bueno. ¿20 soles de limón, no? ¿Es demasiado? No, no quieren ni pagar. Lo que hacemos es solamente dar en la mañana y en la tarde, el resto de, cuando ya se acaba la porción de limón, ya no damos nada. Y le avisamos. 20, la cebolla se vendía en la parada, 80 y un sol 20 el kilogramo. Ahora en la parada está 6 soles, 5.50 en el mercado, 7, 8 soles. Sí. Son 6 veces más que ha subido. Sí, eso es cierto. Por aquí, por ejemplo, vemos en las imágenes la ensalada, pero no lleva cebollita. No, ahí, no, no está la cebolla. Por el costo, por el costo. Claro, porque la otra alternativa es la cabeza blanca, pero la cabeza blanca no, o sea, no tiene tanta aceptación como la roja. Pero son gustos, ¿no? A veces cuando uno se acostumbra a algo, se acostumbra. Solo para terminar, nos han señalado que eres especialista en el recito de la jardinera. Y vamos a mostrar a nuestros televidentes y radio oyentes para que vean, ¿no? Especialista aquí en el arroz a la jardinera. Vemos ahí, ahí, vemos. Amiga, ese es el arroz a la jardinera. El otro potaje de pollo, ¿qué es? Pollo al horno. A lo máximo, ¿eh? Sí, es rico, así que vengan a consumirlo. El menú solamente te sale a 11 soles. ¿Dónde te encontramos el horario y lo más importante, el mercado, por favor? Vamos. Puesto 79 en Tomasita. Tomasita, entonces, vamos a regresar a Estudios. Vengan. Vengan, claro que sí. Vengan todos, apóyenos, por favor. Nos quedamos aquí también con el equipo a comer, lo más importante. Y como siempre, hay que agradecer también, estamos a través de Claro TV y Vuelas Televisión en todo el Perú. Bye, bye, despídete, amiga. Bye, bye.